Nuestro bondadoso Padre, Tú que reinas en fulgor, en los dulces humildes hijos, llénanos de Tu amor. En Tu día congregados, la verdad va a recibir. Tanto soy Tus mandamientos, haznos de en Ti sentir. Haznos de en Ti sentir. Dios ayuda a Tus hijos a vencer la tentación. Guíanos en Tus caminos al ganar la exaltación. Al ganar la exaltación. Gracias. 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 Gracias.